¡Salud, salud! Soy Marco, el misionero en México, y hoy en un versículo, en un minuto, vemos Hebreos 9, 27, que nos dice que todos vamos a morir y después de eso viene el juicio. ¿Qué es este juicio? ¿De qué se habla? ¿De qué se trata esto? Y pues vamos a pasar todos delante de Dios para comparecer por toda palabra que salió de nuestra boca, por todo actos que hicimos y por todo pensamiento también. Aunque a veces estamos escondiendo por nuestra palabra o por nuestros hechos lo que pensamos verdaderamente, pues Dios sabe todo y tendremos que comparecer delante del juez supremo que es el Señor. Y en este día, pues ¿cómo podemos contestar? Delante de Dios somos todos culpables. Todos hemos traicionado y quebrantado la ley de Dios. Todos hemos mentido al menos una vez. Hemos robado o tomado algo que no nos apartence. Y entonces nos necesitamos de un abogado que viene el día del juicio cuando vamos a morir y que diga, pues Él creyó en mí, en Jesucristo, creyó en la obra en la cruz, se arrepiento de sus pecados, es un hijo de Dios, ya cambió de vida, cumplió la palabra de Dios, está viviendo como un justo delante de Dios y Él ya no tiene que ser castigado. Yo tomé su lugar en la cruz y yo, pues como Jesús me amo y me libro de mi vida de pecador, pues yo quiero estar delante de Dios, aunque pues toda rodilla doblara y toda boca confesara que Él es el Señor, yo quiero ser parte de los que se van con Dios. ¿Y tú qué vas a decir delante del juicio? ¿Crees en Jesús?